Estamos muy contentos por el Hogar CDMX porque son historias de vida y aquí vamos a probar muchas cosas, captación de agua de lluvia, vamos a tener huerto urbano, vamos a tener una convivencia que estoy seguro que será muy benéfica. Comenzamos con 17 habitantes, hoy vamos por 49 y estoy seguro que iremos por más sitios. Si el Hogar CDMX funciona como estamos esperando que funcione, esta será una señal muy importante de trabajo, de solidaridad y, por supuesto, de impulso.